Música Música Permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprenderse a llevar la edad Cerveza realizada con productos 100% naturales Y de la mejor calidad Sin conservantes, colorantes ni aditivos Cuidando todos los detalles para lograr ser distintos Cerveza Abril Disimula la calvicie en un instante Mejora tu imagen, aumenta tu confianza y autoestima Yurman es un producto innovador Utilizado por millones de personas en todo el mundo Genera densidad y volumen real en el cabello de forma inmediata 100% natural Vía WhatsApp te enviamos toda la información detallada 094-139-926 Tu consulta es muy bien recibida Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería, lona y vinilo Encuadernaciones, facturas, imanes y almanaques Contacto 092-173542 Tabaré Cardoso en vivo en el Solís Presentación oficial de su disco doble Libre Pensador El nuevo lanzamiento de Tabaré Cardoso Ahora en vivo 11 y 12 de mayo, 21 horas Tabaré Cardoso y toda su banda en el Teatro Solís Murga y Rock and Roll Reserva ya tu asiento en el Teatro por Ticantel Es Montevideo Music Group Disfruta con amigos Empezá o termina las noches de carnaval en el Encuentro de los Carnavaleros Pizzería del Encuentro Pizzas, pisetas con gustos, lemon chum Y la carta más variada de comidas Atendido por sus propios dueños Abrimos de 18 a 0 horas Comercio 2348, esquina Moreno No dejaré de buscarte En este mar de injurias En el tropel del tiempo Inmerso en mis penurias Aunque muera por dentro Y me desgarren versos Lo seguiré intentando A pesar del miedo Fragancia de Gardenia La faraja y la amapola Son la luz que guía Mi sombra entre la sombra Es que tu risa es Jugazgo a herida Que me hace crecer Curando heridas Las miserias vividas Son parte del ayer Son parte del ayer Mi refugio es el lugar Contra el calor de tu abrigo Ya sin tanta mezquindad Me hace un instante soñar Olvidando lo que fuimos Traigo el alma entre mis manos Como un tesoro guardado Para compartir contigo Si la suerte inoportuna Si la suerte inoportuna Una noche me abandona Con un tesoro vergel Y es que entre tanta miseria Solo me alivia las penas Tu fragancia clave El quererte El quererte Cura mi esencia Renueva mi alma Brota el amor En tanta miseria Amar es un fusil ardiente Un disparo al aire Que hace blanco en mí Suave y silenciosa Perfección Frágil, armonía, seducción Alcoba de una sola cama Sueño de una plaza Que no descubrió Con nueve lunas en el alma Juntando estrellas En la multitud Luz, inquietud Nostrágicos amores De mi juventud En los renglones del horizonte Van escribiendo poemas En la rendilla De un espejo roto Vuelve el retazo De mi fantasía Seducado y silenciosa Perfección Disparo al aire En frágil, armonía Amar es un fusil ardiente Juntando las estrellas En la multitud Un horizonte de retazo Descubrió La nueve lunas de mi fantasía En la multitud Mi en la multitud En la multitud de laulita En pleno de velo, novio persiguiendo una estrella fugaz Nuestro secreto de amante discreto, transformó la brisa en un vendaval Y entre la ruina de tantos amores, burlando el pasado vuelvo a recordar La princesita con su sonrisa siempre impuntual La lenta espera viajando a toda velocidad Acorralado por los fantasmas de la ansiedad Que me decían vamos que no vendrá, no esperes más Y así la vi llegar, pensé en escapar Sentí, se dudé, temí poder decepcionar Y así por fin corrí hasta llegar A sus brazos urgentes igual que un demente Que busca un refugio porque una vez más El tiempo tomó de reen a la felicidad Cuentan que una vez se prometieron Regresar, regresar cada noche de febrero A colgar panolito de colores Para contar su loca historia de amor Pero de repente voló en el aire un pañuelo La magia se terminaba por un capricho de tiempo Que apenas dejó en el alma un luminoso recuerdo Que nada la vida siempre será Jugar como el carnaval Que deja en un suspiro de diminutos momentos Hay que seguir sobreviviendo a las miserias y cantar En un tablado con mi murga y soñar Que todavía queda tanto por lograr Hasta volvernos a encontrar En carnaval Cuando el tiempo se curra en mis manos Anunciando de nuevo el final Solo resta cantar con el alma Cortedores de hongos se van Entre aroma de viejos jazmines El arrullo sublime en el mar Abrejando nuevamente un sueño En el regazo de Montevideo Aconado en algún arrabal Por los fuelles de la soledad Siempre fui un soñador Amante de tiempo y medio Un amanecer Que sabe guardar secretos Peligroso amor duende del licor El testigo aquel que jamás te vio Cantando en un mar la misma canción Quizás en el antillo de tus recuerdos Vuelvas a escuchar Regresan los curtidores al carnaval Tengo el final No quedan besos ni frases de amor Sueltan amarras a todo vapor Con rumbo fijo a la eternidad Regresaré A reflejarme en tus ojos de miel Como el amante que te confesó Su orgullo eterno de ser curtidor Ni una tropa más Se marchan los curtidores Cantando en un marил Natural Santoro Cantando en un mar Siempre fue un soñador, un soñador, tiempo y medio, un amanecer, un secreto, peligroso amor duende del licor, el testigo aquel que jamás te vio, cantando en un mar la misma canción. Toda la vida ensayando, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval, hoy de nuevo carnaval.